muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días como todas las semanas todos los lunes cultura 7 desde aquí desde la plataforma del post santillano transmitiendo el desagón de puerto rico para el resto del mundo a la gente de méxico los saludamos con mucho cariño a los seguidores de rosalía más que de rau alejandro que le está pasando muy bien en londres también la saludamos a ella porque nosotros somos fans de rosalía como son ustedes así que a ese millón de personas que nos dio seguimiento hace unos meses lo volvemos a saludar porque eso trata la cultura tanto de la cultura cuando tocamos bombas como no como es un mofongo cuando leemos literatura como también escuchar lo que está haciendo las nuevas generaciones a través de la música urbana nosotros nos sentimos súper de lleno de alegría hemos llegado al último trimestre del año octubre está ha sido un año extraordinario nos ha ido súper bien súper mal o un montón de aciertos un montón de desaciertos pero aquí siempre llenos de alegría en este su principal programa de revista cultural semanal transmitiendo a través del post santillano le agradecemos a la mesa de control adriancia caper en la ejecución en san juan alejandro artija raiza en la producción general de este producto producto y este que les habla daniel nina y saben que toda la semana tenemos producciones audiovisuales este uno de un montón de programas que tenemos pero este es los lunes los jueves santulce en cinco con adriancia caper en la la comunicación como comunicación los viernes a las seis funche caribeño y los sábados por diez temporadas cinco años sin parar el club de lectores así que no nos dejen de seguir que nosotros estamos siguiendo ustedes como es de esperarse y todo siempre por el post santillano y por todas sus plataformas de comunicación y cuando nos toquen asociación con radio raíces desde san sebastián del pepino eso es en el club de lectores todos los sábados hoy vamos a hablar de octubre que en nuestra imaginería no es la de los rusos no es la de otra gente en la boricua es un mes esencial porque porque no vi octubre es el mes en el cual el nacionalismo puertorriqueño sobre todo liderado por pedro aviso campos la puso en la china en 1950 cuando hicieron un intento de revolución que quedó en conato y ese conato produjo 3.000 personas arrestadas ciudades bombardeadas por aviones de guerra americanos en puerto rico y más que nada un sentido nacionalismo muy fuerte de que nosotros existimos y hoy tenemos como de costumbre estamos felices porque la casa está llena y tenemos a ir a mendoza por la televisión tenemos a wilkin romagui presente y tenemos el maracachismo que ha vuelto ha vuelto al nardo gonzález perrío el librero mágico de la librería mágica y ya llegó y trajo todos sus libros los envió por adelantado así que vamos a estar hablando en este momento introductorio de lo que es el nacionalismo y la década del 50 ese intentona de golpe revolucionario contra la institución colonial llamada en aquel momento el gobierno de puerto rico produjo en el 1950 una revuelta que se da realmente hablando el 30 de octubre y que eso acabado dos días después pero que produce el primero de noviembre la muerte de griselio torresola cuando intentó junto a oscar collazo asesinar al presidente americano en el año 1950 esto todo es importante decirlo porque son eventos que se están dando en puerto rico que se dieron algunos en washington y que no debe ser pensar que la misma historicidad que han tenido otros pueblos sea cuba sea nicaragua sea bolivia las han tenido los puertorriqueños algunos de ellos con mucho acierto y nosotros con situaciones que son como son no podemos lamentarla ni explicar la verdad bueno simplemente no se consumó todo pero lo que logramos hacer fue exitoso hasta cierto punto dentro de esa perspectiva entonces nosotros nos interesa que recobramos la historia y de eso vamos a hablar hoy tanto en el proceso de la sección de poesía el proceso de la sección de lo que tiene que ver con los libros que vamos a estar reseñando y por otro lado también en la parte de historia porque hay que rescatar el pasado yo voy a hablar de mi perspectiva yo me he dedicado a hacer eso en mis últimas novelas por ejemplo en yo no he visto a linda 2020 es una novela que intenta 2021 estamos 2022 a cualificar la fecha intenta rescatar lo que fue la memoria de griselio torresola a través de una hija que tuvo pero no se llamaba así le pongo leyendo a patricia torresola de segundo apellido macdonald casada con la hija del poeta nacional estado él con la guía del poeta nacional islander como anatora que fue fusilada en el 1916 ese proceso reescribir la historia para alcanzar lo que queramos es lo que muchos de los escritores en puerto rico nos dedicamos ya yo sé que esto es un territorio por en el terrible que nunca hemos ganado la revolución y que los americanos siguen dirigiendo y tenemos ahora unos candidatos que nadie los puede entender que le interesa a uno saber del embarazo de una y que le interesa al otro que tiene todos los alcaldes esas cosas que no nos interesa pero que en este país se tornan en la narrativa dominante y como una narrativa dominante tiene un efecto muy extraño muy complicado que es entender lo que tiene que ver con las formas de dominación sublimes que tenemos cuando los sublimes que son súper extrañas porque nos va cogiendo siempre un mango mango bajito y nos tienen encarcelado en esta colonia de puerto rico así que a lo que traemos es que nosotros si hemos sido un país de lucha si hemos sido un país que ha tenido la historia grandiosa como cualquier revolución dirigida por simón bolívar por dar un ejemplo pero también la hemos pasado un poco difícil cuando uno pasan los días y el colonismo sigue ahí por lo tanto lejos de sentirnos acobardado lo que tenemos que sentirnos en full en brand completamente llenas de energía porque las cosas que nosotros hacemos aquí nos han quedado bien así que yo no voy a entrar en otros debates teóricos otros debates fácticos pero nosotros nos dedicamos a luchar y a veces nos ponen de mango bajito y a veces nos ponemos de mango bajito pero no vamos a parar de luchar sobre todo si usted cree en la independencia de puerto rico y cree que este país libre puede una democracia mucho más exitosa que la que el colonismo nos ha dado que es una tipo de de colonialismo humillante para todo el mundo y que técnicamente no nos crea mucha igualdad así que con esa introducción saludamos a toda la gente que nos sigue en todo el planeta en este programa y les damos las gracias estamos en este su episodio número 6 de la séptima temporada no es que la séptima temporada de programa del programa cultura 7d se dice pronto son tres años y medio haciendo este programa estamos súper orgullosos le damos la gracia una gente que yo no sé de producción pero esto es adrián y alejandra que organizan cosas aquí a los que tienen la compañía de turismo así que romeo santo del 12 al 15 de octubre del 20 23 tres noches en westgate las vegas resort casino dos entradas para romeo santo 100 dólares de crédito para el resort transporte de ida y vuelta para el evento salida tardía al último día desde 399 por pareja se aplica ciertas condiciones aplican para reservar el favor de llamar al 1888 785 1448 repito romeo santo en las vegas del 12 al 15 de octubre usted puede llamar al 1887 85 1448 número de inscripción 24 62 93 74 85 1 24 62 93 74 85 1 por otro anuncio historias entrelazadas entrelazadas en la música que nos inspira playlist y chocos del escritor elvin negrón disponible en una librería cercana y también lo puede seguir en instagram y en facebook y finalmente le damos las gracias siempre a feliz club de 10 media estrategia innovación y producción agencia publicitaria contemporánea creativa y dinámica con oficinas principales en puerto rico para más información o el de llamar 939 350 27 82 oa producción arroba jf media br punto co que muchas gracias a toda la gente que nos patrocina seguimos por aquí vamos para el calendario ahí está preparada aida está ahí hola aida mendoza cómo estás hola muy bien te escuchamos perfectamente cuéntanos cuál es el calendario de hoy pero yo no lo puedo ver a no lo puedes ver producción no sólo envió ella sí pero yo pero de donde yo estoy no puedo conectar las dos cosas y por whatsapp no lo puedes ver y te quedas conectadas déjame me siguen escuchando perfecto como si estuviera cantando con el gallito de manati allí en calle y yo sé que tú cantas en calle porque a mí me han enviado los vídeos de tú cantando todas esas actividades culturales que tú haces en algunas cantas no voy a tener que leer entonces yo dime si lo encontraste a edad seguimos entonces en lo que ella va buscando a día me interrumpa cuando pueda mejor en vegabaja museo casa portela de 8 am a 4 y 30 todos los lunes lunes de bonanza la terraza en boranza santulce a las ocho y media ahí se pone duro jugar fundacional de tito matos y todo lo que hizo tito matos antes de dejar de estar con nosotros lunes de plena el boricua en río piedras a las 9 pm menos de estar y todos los lunes cultura 7d martes voces de pasión universidad de puerto rico a las 9 de la mañana visite la bodeguita de la cultura la pasita de santulce todos los días a las 11 de la mañana lunes a jueves estamos allí con adrián caca pérez y por las tardes tenemos los jueves el programa santulce en 5 si usted tiene algo que anunciar para sólo para santulce se comunica aquí con producción que lo dejamos lo ponemos en la china vía vietnam y taiwán martes de bomba en río piedra el refugio río piedra nueva noche recuerda que hay mucha bomba en río piedra a veces en el boricua y a veces en el refugio miércoles entre café música arte plaza colón en mayagüez que interesante que estamos en mayagüez fiestas patronales de aguada plaza plaza de festivales carlos ruiz todo este martes a las 7 de la noche algo extra en el teatro chori castro 8 pm es por boleto para entrar allí jueves 5 de octubre presentación del libro y las lectoras archivo general y biblioteca nacional de puerto rico 5 pm santulce en 5 a las 4 pm a través del facebook del posantillano con adrián saca pérez de su moderador y coloque o coloque o sonó el timbre a través del facebook del instituto de cultura puertorriqueño que deben verlo de aida mendoza precisamente los vienes noche artesanía en la plaza pública de añazco a las 4 pm el golf tournament bahía beach resort río grande 7 am 7 pm por boleto trigésimo octavo foro de educación musical conservatorio de música puerto rico a las 8 am y todos los viernes usted tiene el programa funche caribeño que no debe perderse sábado a las 2 de la tarde el club de lectores virtual a través del pozo antillano y de radio raíces a las 2 de la tarde estamos en streaming y en radio análoga arte en la ciudad de las lomas plaza santo domingo en san ser san germán a las 3 de la tarde y october fest en box la lote 23 santulce los que les gusta la cerveza alemana es un día para beber 3 pm por boleto eso es el sábado y el domingo tinto puente 100 el disco número 100 el cien aniversario de tito puente centro y arte de santulce a las 5 pm yoga en el museo de arte contemporáneo santulce a 5 pm y la manga te manga impro en la galería 4 pm por boleto el mensaje de entusiasmo hoy es que tu día esté lleno de pasatiempos positivos de amor de salud y de prosperidad el pensamiento del maestro pedro alvizu campo el deber de cada puertorriqueño ser la persona más digna porque las pequeñas nacionalidades se basan en la grandeza de cada individuo así que con eso damos el calendario del día de hoy y le agradecemos a aida por tratar nosotros lo hicimos cubriéndote en nuestros pisaderos de este segmento le damos las gracias a sara delgado breakfield servicio de natalía en toda la isla 187 277 17 anuncio alta gama motors el día el número uno de autos en cabos horarios 9 a sábado de 8 am a 6 pm para más información 7 8 7 3 0 3 60 77 info arroba alta gama pr punto com y el libro auspicio dicen que llegaron del autor el caldo pral se encuentra disponible en la librería no alberto gonzález casano alberto y en la libre del candil en 11 así que por ahí vamos ahora le podemos pedimos al crítico literario wilkins román que se acerque para estar con nosotros que nos va a dar un poco de poesía wilkins ven para acá porfa para poder leer lo que tienes hoy cómo está wilkins bien inspirado porque ayer estuvimos 100 veces hablando y hoy estamos leyendo poemas para la partitete para partir de la cara alberto martín esto es nuevo que bien que bien alberto te queremos siempre te queremos y te celebramos todo bien no sólo por este libro sino también por letras salvajes que acabas de sacar una nueva edición pues mira esto se presenta el viernes en casa en el huerto a qué hora a las 7 de la noche muy bien yo seleccioné un par de poemas que creo que vale la pena leer se titula poemas para partirte la cara y otros libros ya no tan inéditos entre 2000 y 2021 y creo que casi todos los que voy a leer son de uno de esos libros que se titula definitivamente no son poemas políticos de poemas entre 2009 y 2015 los ricos los ricos también lloran porque el llanto de los pobres les lleva una infinita delantera el maravilloso mundo del capitalismo para Nicole, Cecilia y Alexa en la complicidad del tiempo con la compra de tu felicidad te regalaremos una tostadora, la panacea y una réplica del jardín del Edén serpiente incluida pero esto no se acaba aquí también recibirás un juego de cuchillos el lado oscuro de la luna y 20 frascos de dulzura destilada si llamas en este mismo instante obtendrás por el mismo precio tu libertad absoluta el cuerno de la abundancia XL y un pasaporte al infinito todo por tan solo $19.99 no esperes más que la oferta es por tiempo limitado el retorno de Mars el día que menos te lo espere Skarmars renacerá de su ceniza para desarmar los engranajes del capitalismo entonces ya no será la sombra de aquel fantasma decrépito que recorrió con muletas el mundo sino el inquieto niño aventurero que montado en su triciclo azul regresa a devolvernos la esperanza Apocalipsis Amigos míos mucho me temo que antes que Cristo regrese en el avión de la hora cero el mundo venerado señor el muy venerado señor Dow Jones se caiga de su hamaca y descienda imparable hasta el infierno no dudo que a partir de aquí el mundo volará en billones de pedazos borrando su memoria de todo el universo sin que nada quede indudablemente nada por redimir democracia pensar que la democracia sigue vivita y coleando en estos tiempos del capitalismo salvaje es como sentir un orgasmo sin protones neutrones ni electrones en una galaxia muy, 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 muy pero que muy dejada Alberto es economista ¿verdad? literario economía en aras de la competitividad el libre mercado la liquidez el flujo y la solvencia del todopoderoso capital todo tiempo pasado fue vendido tentativa para una poética tercermundista piense pondere analice reflexiones cabile profundice discurra y medite los puntos que de la pobreza del desamparo del hambre de la marginalidad y de la miseria jamás podría salir un solo poema que no signifique una inversión de algo alto riesgo en la economía de la solidaridad para el que el país se levante a mis hermanos de Haití para que un país se levante no hacen falta sombrillas de orden milles piramidales espombas de conciencia souvenir de miseria supositorios de religión para que un país se levante no es suficiente alambrar la angustia triturar el miedo descorrer el dolor empolvar los viejos temores asesinar la pobreza para que un país se levante solo hace falta un país y una esperanza descomunal que arrope el corazón de todos como un río desbocados salidos de su cauce país querido país de mierda ¿cuánto más te hace falta de sangrar para que nos demos cuenta de que agonizamos irreversiblemente? estadísticas oficiales según números de la policía tantos robos tantas violaciones tantos escalamientos tantos asesinatos tantos estufos tantos contrabandos el número no miente la incidencia baja la consecuencia sube cifras alborotadas y revueltas la maldad la inseguridad la realidad suman cuerpos restan ojos multiplican rostros dividen mentes el resultado es cero al cuadrado al cubo a lo que sea en cualquier liga a cualquier hora en cualquier momento sin importar las hipotenusas los catetos las fracciones ni el teorema de Pitágoras a Pitágoras cerdos 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 nuevos modos dirán de la situación del estado actual del presente que van en incremento en detrimento en excremento si comparamos si analizamos si nos percatamos y pensamos pensamos lo que no se ve lo que no se sabe lo que podría lo que sería lo que habría lo que de darse de sentirse de tenerse jamás se perdería los números la justicia el sistema las personas los atacantes los que ojos que no ven corazón que no siente víctimas unos victimarios otros víctimas victimarios nosotros las estadísticas albergan similitudes que contrastan diferencias parecidas las estadísticas de la policía reflejan el total en comparación a esta misma fecha el año pasado no es menos cierto elecciones generales reportaje en vivo el honorable y benemérito presidente de la comisión estatal de elecciones honorable licenciado ex juez ñame con corbata anuncia a la ciudadanía que ha ejercido prudentemente su derecho a sufragio universal tal y como lo garantiza nuestra gloriosa constitución que el escrutinio de los comicios generales apenas celebramos en el día de hoy culminará en una fecha próxima no muy lejana la cual habrá de anunciarse oportunamente rebombinando oportunamente rebombinando oportunamente rebombinando oportunamente rebombinando oportunamente rebombinando oportunamente con bombos y platillos a son de bomba y de plena añade arreglón seguido el insobornable funcionario que esto es un buen indicio de manera tal continúa él que podemos dormir tranquilos tranquilas porque el sistema democrático en el que trabajamos respiramos comemos fornicamos morimos escupimos defecamos hacemos pis ha seguido sigue habrá de seguir y seguirá en pie incólume inalterable insobornable por muchísimo 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 tiempo gracias a la divina providencia epigramas vivo vivo en una colonia pero su perfume apete racismo una rodilla de espinas rocosas oprime con fuerza la garganta del mundo se multiplican los cristales de sangre que permiten ver los colores por los que nunca nos miramos ha llegado la hora sagrada de romper los espejismos homenaje a la revolución cubana el nuevo hombre comenzó a existir a partir de su propia mentira y la muerte fue siempre su origen y ya para irme la poesía es un arma cargada de lucuria que grato es recordar aquellos tiempos cuando a este a quien llamaban poeta nacional el mismo que se robó la mujer del camarada xyz cual cúmulo de arpo mars correteaba como un pano rojo a las cándidas muchachas que meditaban bajo su misma insignia seguramente ellas recitaban de memoria pasajes de vladimir ilish lenin mao setun o che yevara mientras el viejo poeta terminaba por devorar la simpiedad como todo un animal político pues yo lo que pasa es que me fui en un viaje estábamos llamando alberto martínez eso es lo que estaba para entrarlo pero no me contestó alberto tenías que haber entrado porque yo quería un debate sobre esta obra así que te vamos a seguir buscando yo le agradezco pues lo consigues el viernes en la librería pero hoy estábamos aquí con tu leyendo este libro que este libro publicado por isla negra es año 2023 acaba de salir un libro con un título fuertísimo un poema para partirte la cara alberto queríamos hablar de esto y los poemas que leyó wilkins me quedé un viaje porque lo que estaba escribiendo te voy a decir no contestó no quiere contestar él no está abierto te queremos igual alberto vamos a apoyarte el viernes de la noche pasaremos por ahí un rato y le agradecemos a wilkins este libro es tuyo es de nosotros ah tú ves te lo enviaste a wilkins y a mí no estamos wilkins gracias por eso alberto te cogemos bajando o subiendo de aguadillas para acá pero te vamos a tener este programa le agradecemos a wilkins román por su participación conéctate con tus rigencias ancestrales participa del currículo de la universidad de saberes ancestrales conoce el legado de los diferentes grupos étnicos culturales que forman la puertorriqueñidad te invitamos a descubrir una educación única conectora a la tradición con la humanidad llama al 787-528-3088 o escribe el correo electrónico universidad de saberes ancestrales arroba gmail.com también le damos las gracias a Sandra Rodríguez Cotto periodismo serio y comprometido comunicador investigador periodista escritora con su libro en blanco y negro y con Sandra y bitagoro la transmisión radial para más información sandra arroba jy joypr punto net y ahora vamos a darle producción pongan saludos especiales un fuerte aplauso un fuerte aplauso ha vuelto el más mejor el librero mágico como dijo alguien ahorita él viene en oviro y siempre son 50 libros arnaldo gonzález berrío el de la mágica y el de la torre mágica en río piedra y puntos anexos en el universo que nos va a hablar hoy de la literatura que tiene que ver con el este mes de octubre que es el mes de recordación de las fuerzas nacionalistas ¿cómo estamos arnaldo? buenas noches buenas tardes a todos estamos aquí para volver a la batalla que chévere bienvenido nuevamente oye producción se te había encargado el whisky él le gustó el whisky con agua y coco y nos llegó no es culpa mía eso se había ordenado además yo pensaba que venía un uber desde el boricuio de río piedra que ven a través para acá ¿cómo estamos? ¿de qué tenemos hoy? vamos a ver una mezcla de diferentes temas incluyendo bastantes libros en torno a la figura heroica de don Pedro Luis Oscampo y otros materiales adicionales de producción reciente nacional de nuestros escritores muy bien pues empezamos contigo primero mucha alegría que hayas vuelto mucha alegría que Reina esté aquí ella nos está viendo por televisión afuera espero que Arnaldo haya vuelto está chévere ya la semana pasada vi un conato que vi unos libros y llegó y eso nos causó la ilusión de que íbamos a tener este momento pero teniente nuevamente nos crea suma alegría ¿qué tenemos Arnaldo? bueno vamos a empezar con los libros sobre don Pedro Luis Oscampo La masacre de Tenerías es un libro del autor David Santiago por aquí Santiago Torres que habla que habla sobre la estancia de don Pedro en Tenería que es un barrio original donde nació don Pedro y aquí hablamos sobre ese tema muy bien son poemas pues poesía en torno en torno a ese tema vamos a seguir por acá de la gran Marisa Rosado autora del otro libro importante sobre don Pedro pero en este momento no está disponible el nacionalismo y la violencia en la década del 1930 Marisa Marisa hace ahí un recorrido por la participación de don Pedro y la lucha que se dio durante esa década de 1930 en torno a la lucha por la independencia y a las acciones que se produjeron en esa época cuando hubo varias batanzas o algunos algunos muertos y lucha activa del partido nacionalista ok y aquí tenemos esto es de poesía ya mismo vengo con eso y aquí tengo independencia y revolución este libro es preparado por el doctor Carlos Rojas Osorio y trata de Alviso Campos Betances Ostos Julio de Burgos Juan Antonio Correger Conciencia de de gracia y concesión de gracia pero ahí don Carlos Rojas recopila obras y acciones de estos grandes compañeros luchadores de la independencia y los une aquí en este libro a Alviso Campos a Betances a Ostos a Julio de Burgos Juan Antonio Correger y concesión de gracia es un libro importante porque Carlos Rojas Carlos te saludamos es uno de los grandes escritores puertorriqueños él es colombiano originalmente pero lleva 100 años en Puerto Rico así que él es puertorriqueño colombiano pero tiene una capacidad de producir tiene otro libro que está en tu librería también más reciente sobre Kant o sobre de una publición así que te celebramos todo Carlos gracias por gracias por escribir todos los días aquí tenemos otro libro de Juan Manuel Carrión Teresa Gracia Ruiz Carlos Rodríguez Pratichelli editores de La Nación puertorriqueña ensayos en torno a Pedro Albizus Campo estos cuatro escritores se unen en este libro y hablan sobre don Pedro Albizus Campo entre diferencias tendencias y manifestaciones de su trabajo revolucionario en Puerto Rico importante para que conozcamos a fondo cuál es el pensamiento de don Pedro Albizus Campo a través de estos cuatro autores que escriben en este libro es publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico muy bien tremendo y ahí no solo a Juan pero también al compañero Carlos Rodríguez Pratichelli que acaba de sacar un libro lindísimo no sé si te lo llevaron a la librería que es como un libro híbrido entre cuentos y reflexiones muy bonita la publicación bueno aquí está un poquito añejado pero porque no hay más copia de él Pedro Albizus Campo reflexiones de su vida y su obra volvemos aquí con varios autores ensayos Margot Arce de Vázquez Carolina para tener que tomarme las gafas porque ahora veo bien ya tengo que usar recuerdos para ver ciertas cosas Carlos Carrera Benítez Juan Marí Brás José Rivera Sotomayor Eladio Rodríguez Sotero y Seijo Bruno Este libro que se publicó hace un tiempo Pedro Albizus Campo reflexiones sobre su vida y su obra y tiene una cantidad de ensayos impresionantes por una cantidad de escritores importantes ya le llegué hasta José Rivera Sotomayor Eladio Rodríguez Otero Miñicejo Bruno Isabel Picó José Enrique Ayora Santalí Juan Marinero Cubano Luis Niel Falcón Manuel Bernardo Denis José Farel Canales y una selección de reseñas periodísticas sobre su muerte y entierro esto es de editorial Marían que ya creo que ese editorial ya no está pero en este libro recoge una gran producción en torno a la figura de don Pedro hasta su muerte así que lo invitamos también a que vean estos libros que quizás no están publicados actualmente pero están disponibles en la librería mágica Muy bien y aquí vamos con más reciente de Luis Collazo Pedro y sus campos la espiritualidad de un revolucionario aquí entra en otra fase de la vida de don Pedro que habla de su espiritualidad revolucionaria hombre que donde quiera que hablaba llevaba la palabra revolución así que los invitamos también para disponer en la mágica y un libro más cercano que hace recién publicado de su hija Laura Esperanza Albizus Campos Meneses Huellas Conversaciones Íntimas con mi padre se tituló este libro es de Ediciones Patria y recientemente se ha publicado Huellas Conversaciones Íntimas con mi padre de la hija de don Pedro Albizus Campos quizás mucha gente no conozca esto pero acaba de salir reciente que también la hija de don Pedro escribió sobre él y sus reflexiones sobre su vida así que muchas gracias en esta área y entonces pues paso a otro es tremendo todo lo que nos has compartido del libro que dan fe vida al nacionalismo de la década del 50 y que Arnaldo los tiene allí disponible en la librería La Mágica y en la Torre Mágica también la gente yo estábamos esta tarde allí junto y pasó un niñito 16, 17 a comprarse un libro sobre la historia europea no tengo problema no voy a entrar en detalle de qué era el libro pero lo más bonito era la relación de mamá hijo e hija y mamá tan orgullosa que era un libro que habían visto en verano y como todo el mundo tiene que ahorrar porque unos libros por decir algo no exóticos pero de colecciones limitadas y no valen 5 pesos ni 10 valen un poquito más pero quería el niño comprarlo trajo su mamá hoy y la satisfacción de estar con Arnaldo que es un gran librero que te explica el libro y ahí se formó un debate con otro lector de los libros que empezaron a entrar vayan a la calle paseando los libros frente a la Universidad de Puerto Rico de Recitorio Piedra métanse en la Torre Mágica métanse en la librería La Mágica allí hay un mundo de lectura que va a ser descubierto por usted aquí hay unos poquitos libros allí hay un millón de libros adelante Arnaldo bueno seguimos de Flora Pérez Garay el gran trampiche enredos y desenredos es un acto para todo tipo de pelo esta es una obra de teatro así que los que son amantes del teatro se publica por dramática nacional recién llegado así que también lo invitamos a los amantes del teatro que también tenemos una gran cantidad de libros de teatro y este acaba de salir también y aquí tengo un libro clásico de Cenizas y Polvo Antología Poética de René Viviere es un un escrito de España y Francia pero me gustó por la cuestión de la poesía Cenizas y Polvo Antología Poética de Joaquín Negrón lo prepara la antología René Vivien y el divisor libros de España esta editorial se dedica a publicar poesía de alto nivel y de gran categoría mundial por eso también lo traje porque la poesía es algo importante para nosotros y para muchos de mis lectores le encanta la poesía lo invitamos allí y eso también está en la mágica sí, eso está en la mágica entonces el área de poesía de la mágica es bien extensa de esa editorial tenemos bastantes libros y aquí tenemos libros nuevos volvemos aquí libros de la iguana publica Ana Roque de Duprey escritora y pionera investigaciones y prórrogues y notas de Margarita Maldonado Porón de la iguana tremenda obra de una gran puertorriqueña y una gran educadora antes que sigamos Ana Roque de Duprey es la fundadora del feminismo puertorriqueño es una mujer del siglo XIX del siglo XX es un personaje muy interesante toda su obra está depositada en la Universidad de Puerto Rico en la biblioteca José M. Lázaro y celebramos a Margarita Maldonado quien hagan acierto de la escritora que es nuestra amiga y es una de las fundadoras de los libros de la iguana que chévere este texto este texto hay que comprarlo si usted sigue a todos los ismos de las mujeres puertorriqueñas espiritistas socialistas independentistas anarquistas ahí tiene a Ana Roque Duprey y yo no conozco y sí pero ella es Ana Duprey era un montón de cosas y hay algo que hay que seguir lo que es chévere Margarita te celebramos Elsa tremendo libro bastante amplio que bien y seguimos por aquí de José Santos José Santos Fundamentos de los Instantes Escritos Miseráneos en su segunda edición un escritor puertorriqueño que se ha manifestado en diversas ocasiones y que ha publicado bastantes libros ya pues nos obsequia con Fundamentos de los Instantes Escritos Miseráneos en su segunda edición Jevisada o sea que está de Oxidiana Press está disponible en la mágica y seguimos por aquí un libro nuevo de Josué Montijo Josué te celebramos yo soy fanático tuyo del Killer que bien que nos sigas que nos estés viendo hasta miembro del PEN Josué porque ya con esa obra última que chévere que haya escrito ese día que no nos vemos se llama autor eres el autor del Killer y los nietas así que en este nuevo libro cuentos extremos de José Montijo está ahí disponible en la mágica recién llegado así que lo invitamos a obsequiarlo a buscarlo y a leerlo tremendo te felicitamos Josué y un libro nuevo y sigo siendo Pulita de la autora Odilia Báez Félix Odilia Báez es la compañera de la UPR escritora amiga profesora en la universidad te celebramos estoy Odilia Odilia te celebramos profesora de español de UPR Río Piedras colega y que chévere este libro ganadora del PEN también de premiaciones del PEN así que este libro lo celebramos muy bien que tremendo que la gente no para de escribir en este país aquí está el país de los escritores y de los poetas bueno aquí desde Ponce escritos epilogos epilogos enfoques críticos ostosianos de Isidro Vargas Isidro Vargas es un ponceño que lleva años publicando diversos libros en torno a otro y a otros temas así que ahora nos seguió enfoques críticos ostosianos publicado en Ponce así que lo invitamos también está en la en la librería mágica y en contras también pero es un un compañero que se ha puesto las botas a seguir escribiendo a pesar de de todos los inconvenientes que puede haber tenido y sigue escribiendo y sigue publicando tremendo desde Ponce para el mundo y aquí tenemos vamos a ir al teatro Antonio Ramírez Córdoba recuerda Antonio Ramírez Córdoba poeta ahora entra también en el teatro y este se llama Teatro Reunido de 1968 al 2023 colección dramaturgos puertorriqueños dos ediciones tapianas de que el teatro también está presente en la literatura puertorriqueña muy activo la cantidad de libros de teatro que lo publican es también grande aunque no los vemos a veces en las presentaciones pero sí es un renglón de la literatura puertorriqueña muy importante y muy combativo son teatreros de combate los invitamos a leer esas obras nuevas de teatro muy bien y la última obra el último libro de hoy es un libro para niños siempre tratamos de traer algún libro con motivo de los niños y en esta ocasión es Puerto Rico en ABC de Rosana Quintero Horta ilustraciones por Andrés Sanfeliu Cruz de que en este libro de niños ella hace un ABC sobre Puerto Rico y en cada letra pues le pone algo de lo que es Puerto Rico y de las ilustraciones que hay sobre la isla así que también invitamos a los padres y a los maestros a buscar estos libros de autores puertorriqueños el moto se prendió aquí no, no, tranquilo quédate aquí en la cama producción lo resuelve entonces dentro de esa conversación gracias gracias es el hello moto ay dios mío estamos en producción esto es el último libro de hoy así que lo esperamos para las próximas presentaciones y para las actividades que tenemos próximamente en la mágica pues nos encanta tener a Arnaldo González Berrío nuevamente con nosotros unas semanas que él estaba en la playa y él literalmente estaba en la playa y entonces se cogió un brequecito pero ya tenemos gente todo esto este mundo de libros librería la mágica librería la torre mágica ambas en río piedra en la calle que da frente a la universidad de Puerto Rico que se llama el paseo del libro los invitamos y la invitamos a conseguir estos libros seguirlos aquí hay escritores extraordinarios en Puerto Rico el registro que hicimos en el PEN de Puerto Rico era de 1400 escritores activos posiblemente sea más porque la gente no para de escribir somos un país de grandes escritores y escritoras ahora queremos que sea también de grandes lectores y lectoras esos escritores y para eso es que vamos a la librería a comprar el libro ¿algo más que nos quieras decir? estamos listos para seguir la batalla y que nos visiten y visiten las librerías está muy bien pues muchas gracias entonces Arnaldo producción si le puede dar una mano para desprendernos de esos libros y seguimos aquí entonces con Hablando Derecho todos los lunes a las 3 de la tarde con su conductora la queridísima amiga Sonia Yvette Vélez Colón a través de Radio Universidad 89.7 en San Juan 88.3 Mayagüez y Facebook Hablando Derecho también le invitamos a seguir la página en Facebook Desinformando de la querida amiga Victoria Cerame todos los por Facebook Desinformando donde se comentan antes del día en Décima es abierto usted envía y eso lo escuchan por allá ahora vamos a seguir entonces con la parte de la historia con la compañera Aida Mendoza Aida te escuchamos volvemos ahora con Aida en este subsegmento de historia Aida te escuchamos cuéntanos me escuchan perfecto pero yo tengo invitados hoy de verdad ay Dios mío se llenaron ¡Uepa! Calle y presente que me cuentan todo bien cuéntenme ¿de qué hablamos hoy desde Calle? que presentan a los invitados bueno aquí ya estaremos en conspiración y en revolución revolución de los libros y de la historia la historia no se escribe desde las palabras sino desde la vida como nos dijo el gran maestro Pedro Alviso Campos que tenemos que empezar por quién fue con Pedro Alviso ¿verdad Campos? para especialmente si nos escuchan jóvenes que esperamos que sí fue una figura muy relevante en la lucha por la independencia de Puerto Rico durante el siglo XX pero hay que ver cómo le decían cómo se reconocía pues miren como el maestro como don Pedro y también el último libertador de América pero tenemos que ver ese desarrollo en el nacionalismo ¿verdad? parece que dice que el tema de hoy es el nacionalismo alviso y la revolución de 1950 pero ¿qué es eso del nacionalismo? pues esa es la búsqueda de preservar la cultura está orientado hacia el desarrollo y mantenimiento de una identidad nacional basada en las características compartidas por la cultura el idioma la raza la religión y obviamente los objetivos políticos tenemos que entender bien eso porque esos elementos que acabamos de mencionar son los puntos básicos de la lucha de don Pedro alviso campo desde su tierra natal que es Puerto Rico pero su pueblo Ponce Ponce pero hay que destacar que luego él empieza estudiando en Ponce pero luego se va a Juana Díaz de Juana Díaz se va a ir a Estados Unidos porque se gana una beca esta beca se la dan los mazones especialmente la logia aurora y eso lo hace estudiar en Bermond en Bermond él estudió filosofía química ingeniería porque estamos hablando de un hombre de una capacidad intelectual grandísima tanto así que aprendió muchísimos idiomas además de español inglés también sabía francés sabía griego y sabía portugués así que era un hombre sumamente inteligente y sumamente estudioso ¿dónde empezó Don Pedro? Don Pedro empezó en el partido Unión para allá para 1923 pero cuando se formó la coalición que terminó con el partido Alianza hasta ahí dijo Don Pedro me voy adiós y en el 24 ya se cambia el partido nacionalista y en el 30 ahí es que él se convierte el presidente de dicho partido pero ya del 27 al 30 él empieza una preguinación por América Latina hay un texto que pensé que Hernando lo iba a mencionar pero hasta donde escuché creo que no hay un texto que se llama Pedro Albizu Leyenda y Realidad y en ese texto que es de Roberto Rezach Benítez y es de 1961 en la primera parte a mí me pareció muy interesante porque él establece que Don Pedro establece un papel que nadie más puede tener en la historia su influencia ayuda a entender que pues fácil mire entender la vida puertorriqueña y el porvenir de Puerto Rico eso es fundamental y que su importancia como con otras personalidades puertorriqueñas está más dista desde afuera que desde adentro muchos de nosotros y no digo nosotros que estamos aquí sino otras personas no han estudiado nunca la figura de Don Pedro Albizu ¿por qué? porque en la escuela no se le da la importancia que se le debía dar al igual en las universidades por ejemplo en mi caso solamente estuve ver en el currículo de la universidad un solo curso de la figura de Don Pedro Albizu más ninguno y en las otras al más que he visto que ha desarrollado busquejos temáticos y curriculares de Don Albizu ha sido el profesor Mario Cáncer ¿qué identifica a Pedro Albizu? se identifica el nacionalismo pero le identifica su espíritu revolucionario también lo identifica sus actos violentos políticos visto depende de donde usted esté mirando bien el repudio a los procesos electorales la hostilidad declarada a Estados Unidos pero hay que ver que él en persona sufrió racismo cuando estaba en Estados Unidos bien y su imagen es una imagen consolidada eso no cabe duda dio realmente la vida por la patria si alguien podemos decir dio la vida por su patria no cabe duda que fue don Albizu y que defendió todo el tiempo lo que creyó la libertad para Puerto Rico él creía en esa libertad y en la década de 20 para mí que estudió la industrialización entre los postulados que él establecía uno de ellos en el área económica era convertir un Puerto Rico industrial pero no era un Puerto Rico industrial con ayudas desde afuera era que nuestros propios puertorriqueños pudiesen producir y nosotros los tuvimos aquí tuvimos gente que producía bloque aquí teníamos gente que producía zapatos aquí teníamos gente que producía incluso papel porque aquí se ha producido papel artesanal aquí hemos tenido gente que ha producido bordados nuestras mujeres son maravillosas en el área de la costura así que lo que él decía de desarrollar una industria nativa aunque él no usaba la palabra nativa eso era posible y desarrollar el amor por nuestra cultura eso es lo que nosotros aquí estamos defendiendo y vamos a seguir defendiendo hasta el último suspiro nuestro bien pero también nos decían que en la otra parte habláramos un poquito de la revolución o del grito el grito de Aida te escuchamos nos queda un minuto contigo danos el resumen por favor de la revolución ok pues que un 30 de octubre de 1950 los nacionalistas puertorriqueños se organizaron levantamientos violentos en Ponce Mayagüez Naranjito Arecibo Utuado Ayuya y San Juan para detener el proceso de las consultas de la ley 600 eso era el interés mayoritario en esta revuelta así que verdad ahí un resumen breve conciso de don Pedro el nacionalismo y la revuelta del 50 ¿hay algún anuncio que quieres hacer Aida? gracias por esto del viso muy bonita muy loco entre lo que dijiste del viso ¿hay algún anuncio que tengas que hacer más allá de que tu libro se presenta este miércoles? aquí tengo uno de mis invitados que sí puede dar anuncios diga usted buenas tardes saludos para todos saludos Daniel hola Gabelo es que ¿cómo tú estás? sí sí estoy bien por acá cogiendo fresquito en calle que ya está frito pues entonces anuncios pues tenemos para mañana empezamos una nueva etapa en la literatura infantil puertorriqueña que es el programa Habrá Palabras con Emilio del Carril y un servidor estamos pendiente a eso mañana le haremos algún destaque en el periódico pero estaba pendiente porque lo había visto por distintas razones había visto que salía y he escuchado el anuncio en Radio Universidad así que muchas felicidades a ti Emilio dos seres humanos muy queridos por todos nosotros en Puerto Rico pero también por mí a nivel personal que chévere tremenda idea algo más Gabelo pues estaremos mañana específicamente a las 3 de la tarde y todos los martes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico y tenemos diferentes invitados tenemos diferentes invitados y que ya se sabrán a través de la programación aquí te dejo a invita para que te diga otra cosa muy bien gracias Rabelo pues ahí estamos entonces para nosotros terminar el programa aquí ok nos vemos cuídense y nos vemos gracias a Aya Mendoza y a sus invitados allá en Calle Calle es un pueblo importantísimo culturalmente es vibrante por gente tan chévere como Aya Mendoza que están desde allá este segmento de Aya apuiciado por la librería mágica en la avenida Paseo de los Libros a paso a la Universidad de Puerto Rico y Río Piedra y del tren de Río Piedra al 370-0355 y Ediciones Isla Negra Ediciones Puerto Rico República Dominicana hoy por hoy la editorial Carreña con el fondo editorial más grande en toda la región para la edición distribución y venta contactar al 787-763-0177 o al editor islanegra.com visita su página web islanegra.com y seguimos con los anuncios nos quedan unos minutos para terminar vamos ahora al segmento que me toca a mí que es auspiciado por Irán Lozada servicios de boda como abogado notario testamento y otro oficina localizada en el edificio asociación de maestros venía Ponce de León 452-416-San Juan Puerto Rico al teléfono 787-640-8867 o 787-758-7267 email a chelosada arroba capr.org y también le agradecemos siempre a Israel Roldán que nos auspicia aquí en el Pozantillano me toca leer la última sección que es la del cine caribeño Casandro una nueva interpretación del macho mexicano en mi niña en México fue un referente mi padre Emiliano vivió desde 1950 al 52 en Ciudad de México donde bailaba el mambo número 5 de Pérez Padro para Pérez Prado para subsidiar su carrera en medicina así las cosas un dato importante de México siempre fue su sentido nacionalista pero por otro lado siempre se hablaba de la masculinidad dominante una llena de mariachi de imágenes de Pedro Infante de la hombría y sobre todo de Pérez Cine Mexicano esa fue mi infancia en Casandro dirigida por Roger Ross William Estados Unidos México 2023 una producción muy interesante de la vida de Saúl Almendari luchador excéntrico de la lucha libre fronteriza entre las ciudades del Paso, Texas Estados Unidos y Juárez, México él nacido en suelo americano es un personaje sumamente interesante pues de la masculinidad homosexual impide a todas y a todos a plantear una nueva masculinidad mexicana por lo que la película es una hermosa reflexión de la vida de Almendari personificada por el actor y productor de la película Gael García Bernal nos exponen las múltiples masculinidades de la nación americana en este sentido es algo muy interesante pues a partir del deporte popular de la lucha libre se exploran las diversas masculinidades por las cuales transita hoy México la cultura gay claramente presentada pero no de forma hegemónica interacciona con otras masculinidades tradicionales alternas imaginales que vale la pena ver al final uno va a ver esta película uno va a ver esta película por la gracia de García Bernal la buena dirección de Ross Williams y sobre todo por una estética y musicalidad impresionante Bad Bunny Benito Antonio Martínez Ocasio tiene una actuación limitada pero actuación pero completamente marginal y secundaria representa la masculinidad que tolera pero repudia otras masculinidades alternas en fin me pareció una película hermosa que nos expone un mundo en movimiento posiblemente una de las mejores actuaciones de Gael García Bernal en mucho tiempo buena película dirigida para toda la familia aunque con escenas que si deben ser supervisadas adelante Gael García y Roger William Roger Ross William adelante y con eso nos despedimos gente estamos ya en el final gracias a todos que nos siguen estamos en Cultura Cultura 7D todos los lunes a las 7 de la noche los jueves a las 4 de la tarde Santurce en 5 los viernes a las 6 de la tarde Punche Caribeño y los sábados Club de Lectores y le agradecemos a la compañera Alejandra comisiones artísticas abiertas apoyo a un artista independiente ilustración personalizada retrato personalizado paisaje diseño de tatuajes instagram alenan rayabaja art o alejandra nann.com y óptica Duarte muchas gracias por su apoyo oficina dos espobelos por 99 centavos búscalo en facebook en instagram como en óptica Duarte al 787-998-4710 ver mejor es vivir mejor y ramalazo de Eugenio Colón Archilla y musaraña de Igilio Colón Archilla también disponible en librería Norberto González la redinto Claritenda Casa Norberto Libro 787 y en tasa y portada y con eso nos vamos tenemos unos 4 minutos de retraso pero lo hemos pasado bien será hasta la semana que viene síganos en toda nuestra plataforma y también por Radio Raíces los sábados gracias Adrián C.A. Pérez y Alejandra Ortiz Arraiza ambos en la producción de este programa será hasta entonces se despide de ustedes Daniel Mina